El tiempo pasó y nuestro amor se desvaneció Quedaron heridas que el tiempo no curó Bailó esta bachata tratando de olvidar Ese amor que me hizo tanto mal Corazón herido, sangre en cada latido Pero esta bachata me ayuda a seguir vivo Aunque el dolor sea profundo debo avanzar Y con cada paso volver a respirar Las lágrimas se secan con el ritmo de esta canción Cada paso que doy es una liberación Aunque te amé debo dejarte ir Para que mi corazón vuelva a latir Corazón herido, sangre en cada latido Pero esta bachata me ayuda a seguir vivo Aunque el dolor sea profundo debo avanzar Y con cada paso volver a respirar Corazón herido, sangre en cada latido Pero esta bachata me ayuda a seguir vivo Aunque el dolor sea profundo debo avanzar Y con cada paso volver a respirar Y con cada paso volver a respirar Volver a respirar Las lágrimas se secan con el ritmo de esta canción Cada paso que doy es una liberación Aunque te amé debo dejarte ir Para que mi corazón vuelva a latir Corazón herido, sangre en cada latido Pero esta bachata me ayuda a seguir vivo Aunque el dolor sea profundo debo avanzar Y con cada paso volver a respirar Y con cada paso volver a respirar